¡Holís! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videíto más y como pudieron ver en el título ya hoy le voy a hacer un haul de los regalitos que me trajo Koa de su vacación. Y nada, bienvenidos a un videíto. Y nada, con lo primero que vamos a comenzar es con esta hermosa pulserita que tiene como unos Swarovski. Y obviamente ustedes saben que no son de los Swarovski originales, pero son unos Swarovski. Bueno, la otra cosa que tenemos por acá es esta hermosa agenda. Dice 2024-2025. Espero que la puedan apreciar. Y me parece muy útil ya que yo quería una, porque siempre estoy como ahora últimamente anotando cosas y eso, y ustedes saben. Y sí, incluso ya hoy puse algo. Y este hermoso libro que Corali lo compró en una tienda allá en Miami que acababan de abrir unos argentinos. Yo creo que Corali fue la tercera persona que compró. Yo espero que cuando esa tienda crezca, pues tengan a Corali en su memoria. Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Humillación, injusticia, rechazo, abandono y traición. Y lo que más me gusta es que tiene una mariposa. Cuando Corali me llamó, que ella estaba en la tienda, con el mamá, no quiero un libro. Y yo dije, no, yo no quiero un libro. Pero viendo, o sea, me apareció ese. Y yo le dije, Corali, miren lo que tiene mariposa. Pero, ¿cuál, mami? Pero yo me lo veo. Y yo, no, ese. Y yo, no, ese. Y me dije, ah. Y voy a comenzar a leerlo. Ustedes saben que me gusta mucho. Esto es un journal. Que yo pensaba que era un solo. Pero cuando yo le quité el plástico, pues son dos. Pero los dos no son un journal. Este es el journal que yo pensé que tenía como, ustedes saben como lo de, lo de Shin. Que tienen como, ¿cómo te fue en tu día? Hoy. O sea, que tiene como pregunta. Yo pensé que era igual. Pero no, este tú comienzas a escribir todo. Es un diario. Entonces, también tiene este que es, para tú anotar. Que yo ni me di cuenta que eran dos. Y dice que tú mismo, que tú, que tú escribes tu, tu propia historia. Daily Nuts. Miren. Otra cosa que súper amé y me encantó son estas hermosas brachas. Y ahí amo el color, amo, qué sé yo. Se ve tipo rose gold. Sí, son demasiado hermosas. Eh, 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 eh. Es una cosa, oh, yo, yo, oh, no. Y usted la deja en su mismo colocador si quiere. Sí. Pero no, yo la voy a quitar. Chiquitín. Ah, pero mira, buena opción. Sí, por eso te dije. Chiquitín. Y miren qué lindo, como que se parece a mí. Como que combina, mire, que mi madre la vi y dijo, mamá. Porque ella siempre me llamaba cada vez que iba a comprar algo. Y yo espero no estar tan alejada de ustedes. La otra cosita que mi madre me compró fue estos tenis de Levi. Esto está listo. Ella dijo, estos son exactamente para mami. Son en la talla 7. Se ven más grandes, pero no. Y gracias a Dios que Corali me lo compró así. Porque este tipo de tenis tienden a, cuando te quedas muy ajustado, pues tienden a pelarte el talón. Pero miren, está súper bonita. Otra cosa que Corali me compró fue esta colonia de Ariana Grande. ¡Chao! Ella se compró un perfume. Y yo no, no, todavía ni siquiera le he quitado el plástico para olerla. ¿Qué te hace lo que mi dedito? ¿Qué te hace lo que te quita? Vamos a ver. Yo la huelí, huelía muy rico. Y le dije, mamá, te va a encantar. Bueno, Corali se lo va a quitar mientras yo voy haciendo otra cosa. Otra cosita que Corali me compró fue esto. Este es un labial y también tiene el lápiz. O sea, son dos productos en uno. El color yo espero que me quede bien. Es verdad que yo no podía abrirla ya. Otra cosita que Corali me compró fue esta hermosa pulsera para mi reloj. ¡Legita! Me atrenan dos pulseras. A mí me había regalado anteriormente una de estas que yo incluso le hice un haul. Sí, yo recuerdo. Yo espero que no se me ponga oscura. Sí, porque tiene cositas doradas. Entonces ustedes saben que vivimos como aquí cerca del mar y espero que no se me ponga dorada. Pero yo por tonta, porque Corali me enseñó dos. Y una como que era como, ¿de qué material era? Sí, tipo lisa, normal. Y yo le dije, no, está bien, Corali. Comprame esa. Y Corali me dijo, pero mamá, de siete. Vamos a ver a qué huele. Bueno, yo me lo puse. Voy a dejar que el alcohol se le vaya en un rato. Este es el cloud blue, o sea, el azul, porque hay un cloud que es rosa. Bueno, otra cosita que me regalaron fue esta colonia con esta crema. Yo no sé. La colonia de Victoria nunca se queda y aquí está. Bueno, otra cosa que adoré. Huele, 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 huele. Huele, huele. Comienza esta hermosa mochila que me muere desde que la vio. Dijo, eso es para ti, mamá. Miren qué bonita. Y no, 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 yo no me puedo quejar. Y la mayor sorpresa, ustedes la verán al final. Algo que yo quería hacer mucho. Corali. Miren qué bonita blanca con mariposa y con torre Eiffel. Espérense, déjenme quitarle esto. Porque yo, hasta que no le hiciera el alcohol, yo no quería quitar nada, abrir nada. Yo me estaba haciendo todos los días a las dos. Bueno, miren, se va a ver, se va a ver súper bonita. Véjame ver, se va a ver súper bonita cuando yo me la ponga. Miren, pero está demasiado bella. Tiene un cíper por acá y adentro tiene, adentro tiene otro bolsillito. Y es muy chula, me encantó. Amo, amo. Otra cosita que Corali me compró fue... ¡Esto! Es un... Un kit del bronzer, del blush y del highlighter líquido con su esponja para ponértela. ¡Loca, Corabrito! ¡Loca, loca! Ya que me aguanté demasiado. Venga, dale, dale, dale. Abre, abre. Bueno, mientras tanto yo le enseño este hermoso... Estuche para tú ponerse a maquillaje o sea... O sea... O sea, para poner maquillaje o para si vas a estudiar, qué sé yo, que pone tus lapiceros, tus cosas, etc. Aquí les muestro. Pero miren esto, qué hermoso. Tiene una esponjita. Ay, súper cute. Y va a quedar ahí. No, pero este está... De yo... Ese es el highlighter líquido. Y lo que le sigue. Y mira, tipo goticas. Ah, miren, es un gote... Es como un... No, es un highlighter, pero líquido. Sí, no, yo digo que tiene... Que tiene la... La cosita, ma. Como en forma de... Ay, déjame probártelo en la nariz. ¡Woo! ¡Ay, el cosito ya es para ti! Miren, qué bonito, cómo brilla. Yo espero que ustedes me puedan ver porque yo siento como que estoy muy lejos, ¿no? No, sí cambié mi tela. ¡Woo! Bueno, entonces vamos a seguir. Ese es el... Para... Para... Para dar el brillito aquí en la nariz. Y para los ojitos. Este es... El bronceador. Que es lo mismo que en polvo, pero este es líquido porque los productos ahora, pues lo están haciendo así en esa temática. Porque incluso es mucho mejor, porque con un chin de productos, tú haces maravilla. Pero en polvo hay que coger mucho. Y tiene un brillo excelente. Entonces, este es el blush. Con brillantico. Ay, sarte, no seas tan... Venga, para ayudar, ¿no? Por allá abajo, que siempre tienes que sacar. Entonces, ahora... ¡Cosadito! Miren qué bonito. Brilla como no hay cosas. Yo espero que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, seguimos. Bueno, vamos a seguir con las ropas ahora. De ropa tenemos... ¡Muchas polochés! Varias cositas. Miren, este poloché en formástico modecto es en la talla M, obviamente. Coralio lo vio y dijo, mamá, eso es para ti. Este toque, Coralio lo quería blanco, pero el único blanco que quedaba, pues, estaba sucio. No sé, alguien se lo midió, lo dejaron caer, no sé. Es en la talla M. Es como un básico. El color está súper chulo. Y queda súper bonito con monjean, con falda alta, con lo que ustedes quieran ponerse. Miren, este poloché, jaja, lo veo grande, sí, ustedes lo ven grande. Para mí está súper bien, porque aunque es en la talla Lash, yo lo que hago es que me lo pongo, me lo puedo poner con un jean como en forma de tubito o una licra, pero si quiero darle como un luma cosito, pues lo que hago es que me lo amajo aquí y sube y se ve chulo. O para dormir, o para hacer ejercicio, para hacer lo que sea. Este es en la talla M, miren qué bonito, es una modalidad vintage y eso, Coralio me lo mostró. Y me gustó. Es en la talla M, sin embargo, ustedes ven que se ve grande, pero a mí me súper encanta, porque hay poloches que me gustan así. Este es en la talla M también, pero es un tamaño normal, miren. Y es súper bonito, porque tiene, ¿cómo es que ella se llama cómo? Una pitufa. Lower power. Ajá. No sé si ese sea su nombre, pero es como tipo una pitufa. No, eso es una pitufa. Y entonces también tengo este. ¿Por qué? Este es uno de los, de mi como favorito, este es Bambi. Y a mamá le gusta mucho Bambi. Este es en la talla M también, es muy bonito. También tengo este hermoso conjunto. Miren. ¡Biché! Se ve muy bonito. Abajo es así. Y yo no me voy a medir ropa, realmente, ahora no. Y miren, se ve súper bonito. Tiene la blusita. Me encantan los conjuntos así. Pensaba comprarme uno así, suerte que me lo regalaron. Miren. Tiene estos detalles acá en las mangas. Seguimos con la ropa, un pantalón que Coralie le encantó para mí. Es este. Yo tengo un color crema que incluso cuando Coralie me lo tengo dando, yo le dije, pero es que Coralie yo tengo uno de ese. Y yo le dije, mamá, tú lo ves en la cámara del color del que tú tienes, pero no es así. Y yo le dije, mamá, es un verdecito así, como tipo caqui. Y mamá dije, que no, eso no es verde. Bueno, es en la talla M, es así, tiene dos bolsillos. No, tiene un, tiene tres, tiene dos bolsillos y un simulacro de bolsillos. Porque miren esto, no es un bolsillo, sino un simulacro. Sin embargo, aquí tiene sí un bolsillo y acá tiene otro bolsillo. Que incluso no es, no es, no se parece al que yo pensaba, porque el que yo tengo nada más tiene un solo, un dos bolsillos, ¿verdad? El pantalón me, me súper encantó. Atrás tiene como un resorte. Y de verdad que, wow, me encantó. Dice Cargo Pan, Vanilla Star. Mire qué bonito. Y me queda muy bien, porque como yo soy una... Ay, Dios mío, yo siento como que me va a quedar muy largo. Pero nada. Yo la cogí de su talla, pero de largo al parecer no es tanto su talla. No, pero no importa, porque el otro que yo tengo de este, se ve súper largo. Y cuando yo me pongo tenis, también en negro, me queda súper bien. Entonces, nada, amo los cargos. Tengo este vestido, que fue una de las primeras cosas que Coralie me compró. Sí. Y miren qué belleza. Ya, yo ahora que lo veo súper más bonito. Cuando yo me pongo ese vestido, yo estoy pensando en un negro con los tenis rosados. ¿Qué le combina? Se ve súper bien. Sí, es muy bonito la manguita, tipo muy elegante. Y la palda. Eso está súper bello. Es en la talla M. Me parecía hasta de gala. Otro pantalón que amé, que amé, que amé, que amé, que amé. Que mi madre estaba loca por comprármelo. Es este súper pantalonazo. Miren qué bello es. Miren. Oh, Dios mío. Con unos tenis. Ese caldito tan bonito. Miren los bolsillos. Miren. Voy a ponerle levantar los pantalos para que se vea. Miren los bolsillos. Chiquete. A ver que encuentro dinero aquí. Vamos a de este lado. Dime, mañana que te encuentro aquí que es 50 dólares. Vamos a ponerla más feliz del mundo. Yo me lo medí y me queda súper bonito. Me queda la cinturita entalladito. La nalita se ve todo bien. Y le doy un cien de diez. Otro cosito que yo estaba súper loca por hacer el hot. Para yo, por fin, cuando voy a hacer ejercicio, ponerme esto. Este es el hermoso conjunto. De ejercicio. De ejercicio. Oh, my God. Lo amé. Es, dice L, doce, catorce. Te parece más S o M. Y el S es bien chiquitito. Me sirve a mí. Yo espero que me quede bien. Yo no me lo he medido, pero sí. Entonces, lo que más me gustó fue que viene con su blusita. Que eso se ve súper bonito. Que incluso tú te lo puedes poner así. Ponerte una chaqueta, ponerte uno tenis. Y irte donde tú quieras. Y otra cosa que me súper encantó fue esto. Que hace mucho que yo quería una. Yo quería una. Y Coralie la buscó. Incluso ella había cogido una que ella mostró en su haul. Que vayan a verlo en su canal. Y yo le dije, no. Yo les estaba bien con la liguesa. Entonces, luego que ella me mostró esta. Que ella fue a otra tienda. Yo dije, yo quiero esa. Coralie me dijo, bueno, mamá, está bien. Yo agarro. Y te cojo esa. Te la cojo a la dos. Yo dije, no, Coralie, quédate con una. Y yo me cojo otra. Eso sí, que esto tiene más. Se ve tan exagerada al estar con todo ese cartón. Y miren lo que no me gusta. Que no había visto esto. Miren por dentro. Por dentro es como de leopardo. Y se ve la, o sea, de muy buena calidad. Que amo, amo. Porque cuando yo salgo como un ejemplo. Mira, ya se ve chiquitita. Sí, para lugares así, como que uno va de paseo, al acuario, a una montaña. Como cuando yo quiero montaña redonda. O sea, se ve súper bonita. Y miren. Miren qué cosita tan bonita. Tú te la pones. Ahora se ve más chiquita, más linda. Hasta con este outfit que yo tengo. Eso se ve súper bonito. Ustedes saben que aquí uno la, o la pone más chiquita. Y ahí te la pones. Y sale con tu. Miren, eso, eso con ese outfit de licra. Ustedes pueden salir. Ay, sí. Incluso hasta le combinan los tenis. Otra cosa que tengo aquí de ropa es esta hermosa pijama súper suavecita. Y yo dije, ay, yo voy a comprar una mamá. Súper suavecita. De muñequito. Mira, mira por abajo como es. Cuando viene a ver esta hoy me la pongo para dormir. Y miren. Se ve súper bonita. Y miren los muñequitos. Coral y dijo, mamá, te quiero comprar ese. Es un muñequito tan bonito. Entonces. Miren la, la. El colochecito. Con forma de camiseta. Todo esa botona. Y eso. Bueno. Mira ahí. Vamos a seguir. Vamos con el mesco. Vamos. Miren. Estos son unos lapiceros muy cutie que Coral y me compró. Son así. Hay uno azul, uno verde y uno rosadito. Miren. Tienen una cabecita muy bonita. Yo le dije a Coral y que cogiera uno. Coral y mamá, la mente que tú quieras. Yo le dije, no mi amor. Coge lo que tú quieras. Se lo voy a pasar ahora. Para que ella. ¿Cuál usted quiere, Diana? No, mi amor. Cualquiera. Tú puedes poner un corte. Porque tú. ¿Estás enganzada? Cualquiera, mi amor. Miren, mi primer rizador de pestaña. Me lo compró Coa. Es increíble, señores. Yo soy una señora sinvergüenza. Porque no es posible que casi a mí 100 años. Mamá, no, ya te dio un rizador y se lo compré a su hijita. Y me lo compré a mi hijita. Mamá, mamá, ¿no es un lapicero? ¿Es un multipunto? Sí. Ahí lo dice en la caja. Yo no sabía. Miren, Coral y me lo compró. Es súper bonito. Y lo más lindo que yo me encuentro es que es rosadito. Ay, ay, ay. Miren, qué bonito. No lo supero. No lo supero. Me siento oportunada. Nada más tenía una punta y se rompió. Oh. Sí. Miren, otra cosa que yo tengo, que Coral y me compró, fue un aceite para meditar. Se puede echar en difusor. Es un aromaterapia también. Obviamente, sí, es aromaterapia para hacer yoga también. Y es rosadito. Huele muy rico. Entonces, tenemos este corrector de él. Concilio. Yo creo que es el tono perfecto para mí. El sonido de las girls. Y esa brochota tan grandota. Hay que coger. Bueno, otra cosa es, este, seguimos con él, muy cara. Este corre, este primer. De Elf. Señores, pero Coralí es una niña súper increíble. No, pero en Miami está baratísimo. Elf. Sin embargo, aquí es una cosa súper increíble. No le voy a usar porque no voy a desperdiciar ni siquiera. Si era, si era, yo le iba a comprar la línea completa. Pero como ya yo le había comprado alguna cosa de otra marca, no se la compró. Y lo mejor es que tenemos también el sellador de maquillaje, que por cierto he visto muy buenas reseñas. Y creo que es el último que sacaron. Y de verdad que le agradezco demasiado a Coralí por haberme comprado ese producto. Porque yo quería un primer, pero un primer, si no era de Milani, era este. Un primer que te enseño, el rosario. No, si, el sellador, si no, yo quería, perdón. Lo que le quería decir era que yo quería un sellador de maquillaje que si no era de Milani, era de este. Porque he visto muy buenas reseñas. Y para nadie es un secreto que los productos de Milani son muy buenos. Entonces, eh. Y ahí están llenos. Ya lo tengo. Gracias a Dios. Y luego a Cuba. A mi chiquita Cuba. De verdad que yo ni voy a usar nada. Ay, que es algo muy especial. Yo siento como que los primers siempre huelen como a medicina. Echa el baño, este el hielo. Eh, seguimos con los maquillajes. Y tenemos esto acá. Este de Glossier. Este de Glossier que es para hacerme esto aquí. El delineadito. Que es sumamente bueno porque te da precisión. Y ustedes saben que con la otra cosita uno como que, no sé. No sé si a todos les pasa, pero es un desastre. Como les dije, este. Y es de buena marca. Bueno, otra cosa que tenemos aquí, Coraline. Muy especial y una marca muy chiquita. Eh, esto es de los labiales de Selena Gomez. El color yo, ¿cómo es que se llama? Red Beauty. El Lip Crème Mate. Este, yo vi como que la gente se lo pone y luego que se lo pone, como que se lo quita. Le queda seco. Y le queda como la, como la tinta. Sí, es así. Entonces, tiene un olorcito y por primera vez tengo un labial, no, por primera vez no. Un labial de Selena Gomez. Sí. Sí. Ay, escuché a una gente ahí entrando y pensé que era aquí. Me quedé así. Bueno, el fin es que este color está demasiado hermoso y a mi piel le va a destacar. Sí, desde que yo entré hacia afuera dije, mamá, te tengo que comprar algo de Selena Gomez porque quieres que estés vista con ese maquillaje. Otra cosita que Coraline me compró, que también es de Glossier. Ya se me está trabando la lengua, la lengua se me traba, traba la lengua. Ábralo, vea el color. Es como un bálsamo. Ajá. Ay, pero el color ya no lo viadito, Coraline. Yo te lo enseñé. Pero yo no sé que yo estaba mirando que usted me enseñó tantas cosas y yo no podía guardar todo. Miren qué color tan bonito. Sí. Casi parecido al mío. Ajá, miren el mío aquí, rosadito de Glossier. Gracias. Es como fruta, ¿verdad? Sí, ahí lo dice el inván, déjame verlo. Otra cosita que tengo, señores. Coraline no tuvo compasión. Es tipo rojito. No tuvo compasión del bolsillo de su padre. Sí, yo vamos a tener que hacer una, como juntar todo y ver cuánto costó todo en total. Miren esta máscara que Coraline dijo, mamá, yo te tengo que comprar esa máscara porque yo le había dicho esta. Y ella dijo, no, mamá, esta es buena también, pero yo te voy a comprar esta porque es una de las mejores. Porque cuando te la pones como que te da volumen en la petaña. Te la dejaste así como si tú tuvieras pestañas postizas. Sí, entonces pero ella me dijo, mamá, te la tengo que comprar, te la tengo que comprar, mamá, te la tengo que comprar. Y hasta que no dejo así. Yo no, Coraline, no, no, mamá. Esta, esta. Y miren, la tengo lasto. Y yo hace muchísimo tiempo amaba esta. Y miren esto que es un lapicero de diamantico. Miren qué bonito para ponerse. En el diamantico usted le da y sale. Ay, ya, ya. Ay, qué cosita tan bonita. Miren esta lima muy Asteri. A esta lima le compré Asteri. Todo. Miren este iluminador de Wayne, 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 tiene vitamina E. Usted ya ha visto esa marca. Sí, yo tengo, yo no sé, yo tengo algo de esa marca. Es muy buena y es, o sea, de su color de piel lo cogí, o sea, tipo, más o menos así. Sí, este, déjame ver, te viene haciendo. Un highlight. El tipo, el que se pone en los ojitos. Para iluminar, que se pone aquí. También a la vez esa que yo veo que la gente se lo pone aquí o aquí. O sea, para iluminar, donde quiera que te quieras iluminar, aquí, 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 aquí. Pero, señora, por la dijera, vos te pones. También de Pipsi me compró esto. Que es como un labial. Con brillantico. Pero se te pone una gotica porque ilumina mucho. No, esto no es un labial, mi amor. Es porque mira cómo se quedó ahí. No, es un labial. Es un labial. Sí, tú no ves que tiene un potecito tipo de labial. No, porque sea así, no. Hay que buscarlo porque para mí que esto es como para también un iluminador. No, no. No. Yo lo he visto ya y es tipo un print al labial. Bueno, este cepillo, Corali me lo compró porque yo quería uno de madera. Y miren, yo quería usarlo y no lo había usado porque yo dije, no, hasta que yo no haga el haul, yo no lo voy a usar. Y miren, es que madera es súper chula. Otra cosita que tengo aquí que también la quería con locura es la crema para ojos de E.L.F. Ajá. Y huele como a avisar. Yo pensaba a comprarle dos. No, eso si uno lo sabe usar porque eso es una cosita ahí, uno se lo pone de noche y de día. Pero eso utiliza más de noche. No, de día también, mi amor, cuando te levanta como por la ojera. Ah, sí. Bueno, seguimos. Con el Skin Curl. Ay, se me olvidó una cosa, el perfume. Claro. Otra cosa que Corali me compró, que ella estaba loca por comprar. Un kit de buble. Un kit de buble. Yay. De su piel, que yo lo vi y dije, se lo tengo que comprarlo a mamá porque yo me lo compré a mí. Este es para piel grasosa, Corali tiene uno. Y nos prepara su tipo de piel. Sí. Y Corali dijo, no mamá, te lo tengo que comprar. Te lo tengo que comprar, mamá, te lo tengo que comprar. Hasta que se lo compré. Yo me... Mi madre, quítale el... El cosito bueno. Yo me compré este jabón de buble, de alegría y el kit. Otra cosita que Corali me compró fue este cintillo para cuando yo me vaya a hacer el skin care. Y darme todo el pelo atrás. Ella me quería comprar el se entero con las comitas que hay aquí, que cuando el agua ruede, pues lo que hace es que no te moja. Se queda como aquí. Pero yo le dije, no, tranquila, con eso está bien. No me interesa mucho el cosito. Otra cosita que ella me compró son estos dos para anotar, para hacer anotaciones y eso. Súper bonito. Tiene mucho, Cor. Sí. Tiene 100. El color es rosadito, amarillo, verde. Morado. Y con un color, con un tipo de rosado como apagadito. Este se ve como rosado o morado. No sé cómo se ve ahí, pero miren esa sí. Yo me siento toda una estela. Otra cosita que Corali me compró de la marca Elf. Yo la llené de Elf. Fue esto. Un kit. Un kit. Un mini kit. Yo ni sabía que existía eso y yo estaba por la fila, porque yo le había comprado también algo. En TJ Max y de repente bien se quita, así de repente sin más. Y yo dije, no, se lo tengo que coger. Eh, ok. Con un salmón y un dena. Está el jabón, la crema hidratante. Este viene siendo como la... Dime, me ve. Dame, yo sé el nombre. Sí, esta es la crema hidratante, el Moisture Reserve. Este es la crema hidratante, este es un... ¿Qué dice? Un tónico. Un tónico, sí, más o menos así. Esto es un tónico. Sí, es líquido, es el tónico. Ajá, contiene leche, aloe vera, tiene jugo de aloe vera y niacinamide. Ajá. Y este tiene... ¿Qué tiene? Este es un jabón. Este es el jabón, sí. Este es el jabón. Entonces, este es el jabón. Este es... El tónico. No, este es el tónico. Y esta es la... Ajá, la crema. Ok. Entonces, aunque son pequeñitos, a mí me duran mucho porque yo soy tacaña con los productos. No, no es que yo sea tacaña, que yo lo use tan poco, que no haga el objeto que tiene que hacer. Si no, que yo no desperdicio el producto. Eso igual que los perfumes. A mí me duran muchísimo los perfumes. La verdad es que con mucho, mi amor. Otra cosita que tengo por aquí es este hermoso llaverito, que es muy bonito, de una piña, porque Coralie sabe que me gustan las piñitas y ella me trajo eso. Muy bonitito. Otro llaverito que tengo es este, que es un helado, que fue un set de dos, y Coralie me regaló este, pero esto sí es que es una monería, miren. Miren, Kiko, a ti vos tan a ser y tan real, se ve. Miren, tan bella. Otra cosita que tengo por acá, son estas esponjas, miren, Coralie me trajo brosa esponja. Coralie me dijo, toma maquillaje, para que te pongas tereo, mujer. Tienes una rosadita. Otro tipo de rosadita, una moradita y una amarilla, miren, y yo estaba loca por eso. Y, ok, miren, ya se abrió el key. Este es el, ajá. Miren, este. Es el spray hidratante. Este es el hidratante, pero en spray. Miren. Y te lo echas mojadito, esa es otra crema. Ese es el jabón. Y miren esta crema, que todo el mundo la quiere. Que miren, tiene este cosillo aquí, cuando tú le quitas esto, tú le haces así, sale el producto. Y se cruza faster. Pero se ve tan bonito, de verdad. Si los potes son tan bonitos. Toma, por favor. Miren, miren. Ay, miren. Ay, pero la tuya es diferente. Como es para piel, la mía es crema como blanca. Esta es tipo líquida. Porque es para tu piel. Toma, mi amor, le pongo ahí. Otra cosa que le tengo que enseñar es el perfume. Ay, Coda, traeme el perfume que trae. Sí. Ese perfume, eh, me lo mandó la abuela de Coba, miren. Es así, es de lo, de Ferrera Stiletto. Yo me lo probé. Huele riquísimo. Es un olor como de pasión. Como para cuando tú vayas a salir de noche, no sé. Huele rico, como, 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 como un sonco. También tengo este que fue un set que le regaló la abuela de Coralie. Trajo una cremita. Sí, yo eso les enseñé en mi videíto que no subí hoy. Trajo una cremita y un gel de baño más este perfume. Pero Coralie me lo dio a mí porque es como ya un olor como más adulto de mujer. Y como ella trajo varios perfumes. Y hasta la marca dice For Woman. Como ella trajo varios perfumes así de, 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 de niñas que huelen rico a flores. Como ella dice, que huele a vida. Sí. Ella me regaló este. Yo realmente ni siquiera lo, lo, lo he probado. Pero por ahí me dijo que huele riquísimo. Entonces me voy a, me voy a echar aquí. ¿Tú te lo has probado? No, a mí se me olvidó. ¿No te lo probó? ¿No? Ah, sí, lo, sí, lo probamos. Huele, sí, ¿verdad? Que fue que yo te dije, huele, sí. Huele riquísimo. Ay, mi amor, esto me va de mal ya de tantos olores ricos. Pero este huele rico. Sí. Este huele riquísimo. Y bueno, lo último que le voy a poner el videíto por aquí fue mi, ¿está entera? Hay poquito de bromas. Que lo quería hace mucho tiempo. Espere. Es con el que estamos grabando. Y voy a sentir que me morí. Pero yo no me voy a morir como lo voy a dar en el video de por aquí cuando me puse a cantar. Esta es una sorpresita para mi mamá. Ay, yo no hay fútbol. Perdónenme por ponerle su perfumito en esta bolsa. Pero cierre los ojos. Póngase la mano. Mi madre, yo lo tengo que hacer ahora confía en mí. Yo sé que no le pude comprarlo a eso, pero mire su perfumito. Ok. Coja su perfume. Pero abra los ojos. Yo quítale esta cosita. Que el iPhone a la base es mío. Yo nunca se lo voy a dejar. ¿Me escucho? Que el iPhone a la base es mío. Que nunca se lo voy a dejar. Sí, sí, sí. Yo te más feliz por tu iPhone de bolsa. Yo me puse a saltar para no salir de ahí. Miren. Ay, pero antes no deje que ya lo vea. Mi mamá tira los ojos. El regalo más esperado. Está como la canción que dice, te esperé. Llegué a sentir que me moría. Pero ya no me voy a morir. De tanto regalo. De tan lindo que es y la calidad. Hasta en este iPhone que tiene menos calidad se ve más bello. Miren, la gloria, la gloria. De todos los regalos. Este es uno de mí. ¡Guau! Yo estoy más feliz que ella. Ese es el 15 Pro más. Ay, pero eso mira. Miren, miren. Desde que Coralie llegó, eso era lo primero. Oye, no tiene carga. No, tiene que tener carga. Siempre tiene un poco. Ay, pero miren esa pantalla. ¿Sí? Mamá grabando con un mismo iPhone, pero este es mejor. Ustedes no se crean que ella lo va a tener. Yo voy a... Yo, mi moreno, deje caerse el celular. Si no tiene prote... ¡Hello! ¡El único hello hola que quiero recibir! Ya. Eso es un títico muy viral. Dice que el único hello hola que quiero recibir. Háganlo. En este mismo celular. Usted lo puede volver a... ¡Hola! De verdad que estoy súper agradecida porque hayan pensado en mí. Porque se hayan tomado su tiempo de comprarme cositas súper suras, súper bonitas. Yo estoy súper agradecida. Y sin nada más que decir, espero que disfruten del haul. Espero que les hayan gustado las cositas. Si alguno... Si alguna tiene algún producto de eso, pues me pueden dejar algún comentario. Qué sé yo. Y compartir una idea y nada. Y para yo saber de las cosas que voy a usar por primera vez. Y nada mis amores, eso fue todo por el videíto de hoy. Muchas bendiciones, muchos abrazos a la distancia. Y nos vemos en un próximo... ¡Videíto! ¡Bye!